¿Qué es el transhumanismo? Es decir, volvernos superlongeos, ellos califican a la muerte como una enfermedad. Después también la superinteligencia, es decir, mejorar y potenciar nuestras capacidades cognitivas. Y finalmente el superbienestar, es decir, volvernos individuos con una calidad de vida nunca antes experimentada. Y esto hacerlo a través del uso de la ciencia y tecnología aplicada al ser humano. Eso es en resumidas cuentas el transhumanismo. Bueno, la inteligencia artificial es una de las famosas tecnologías convergentes. Y por tecnologías convergentes nos referimos a aquellas tecnologías que inicialmente no tienen compatibilidad o no tienen una aparente conjunción en cuanto a funciones. Pero a medida que se van aplicando, estas tecnologías van encontrando aplicaciones que son comunes. Y en este caso, por ejemplo, podríamos decir que dentro de las tecnologías convergentes, las más importantes son, como mencionaste, la inteligencia artificial. Pero también tienes la biotecnología, la nanotecnología, la robótica, la impresión en 3D, las ciencias de materiales. Y estas, por ejemplo, pueden ir con el tiempo encontrando aplicaciones comunes. Doy un caso concreto. En el caso de la biogenética y la inteligencia artificial, mediante la aplicación, por ejemplo, de técnicas como CRISPR, que es una técnica de edición genética, lo que tú puedes hacer es mapear genes y definir las funciones de estos genes con mucho mayor velocidad si es que tú aplicas, por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial vendría a ser una de las más importantes tecnologías al servicio del transhumanismo. Bueno, aquí entraríamos a escenarios de especulación, pero que con el paso de los días se van confirmando ciertas sospechas. En el caso de la inteligencia artificial, tú puedes tener aplicaciones que son muy buenas, que pueden potenciar significativamente la productividad en el aspecto económico, por ejemplo. Puedes facilitar tareas que antes eran consideradas tediosas para las personas. Pero el problema es que tú también puedes aplicar esa tecnología para efectos más nocivos. El caso más concreto de inteligencia artificial mal aplicada, por lo menos para estándares occidentales, es el proyecto Skynet o Tianwang en China. Este proyecto es un proyecto de vigilancia ciudadana abiertamente, que está conectado también a un sistema de crédito social y económico que el gobierno chino utiliza para monitorear a sus ciudadanos y para darles un puntaje, una calificación de cuán buenos ciudadanos son. Esto funciona de la siguiente manera. El gobierno chino ya ha instalado en el país aproximadamente 220 millones de cámaras y se estima que para fines de año, por lo menos durante el próximo año, ya el gobierno chino instale 600 millones de cámaras en todo el país. Esto supone un promedio de casi una cámara por 2.5 ciudadanos. Y esto qué significa? Perdón. ¿Y esto qué significa? Esto significa que los ciudadanos chinos están en cualquier lugar donde transitan, van a ser vigilados por estas cámaras. Ahora, estas cámaras tienen particularidades. Están equipadas con algoritmos, que son instrucciones que los programadores ingresan a estas máquinas para determinadas funciones. China es líder en la tecnología de reconocimiento facial. Entonces, estas cámaras no solamente te te vigilan, sino que pueden, a través de técnicas de biometría procesadas por algoritmos, identificarte mediante tu expresión, mediante tu cara y saben quién eres, tu nombre completo, tu apellido, tu dirección, dónde vives. Las cámaras pueden saber, incluso, de acuerdo a tus expresiones, qué tipo de estado de ánimo tienes. Se ha llegado a puntos donde incluso estas cámaras pueden determinar con precisión las preferencias sexuales de las personas. Entonces, eso supone una grave amenaza para la privacidad. Pero este sistema de cámaras, este Skynet, este sistema de vigilancia mediante cámaras, no solamente está asociada a la identificación de los individuos, sino que se complementa con otros sistemas de vigilancia. Podemos hablar, por ejemplo, de los celulares. En China, una de las aplicaciones más importantes es WeChat. Y WeChat es una especie de WhatsApp con esteroides. Es decir, es un WhatsApp, pero también, aparte de servicio de mensajería y llamadas, puedes tú hacer compras con esta aplicación. Es decir, es una especie de billetera virtual. Funciona también como una especie de cédula de identidad informal. Y también, obviamente, recibes tus noticias, todas ellas, obviamente, filtradas por el Partido Comunista Chino. Es una plataforma de información, pero una plataforma de información censurada. Los ciudadanos chinos, sobre todo en las zonas urbanas, en las grandes zonas urbanas, donde ya funcionan estas tecnologías casi por completo, no podrían desarrollar una vida normal. Es decir, no podrían interactuar, no podrían comprar, no podrían transitar libremente sin su celular. Porque el celular, como te dije, es una especie de identidad. Es tu cédula de identidad y también es tu billetera. Entonces, ¿cuál es el punto? Esta aplicación WeChat no solamente captura toda tu información privada, todas las fotos que uno sube, las conversaciones que uno tiene, los patrones de búsqueda, sus preferencias de consumo, los sitios a donde se reúne. Esas son una de las cuestiones que son monitoreadas y que es información privada que pasa a los servidores de las grandes empresas, en este caso Tencent, que es una de las grandes empresas tecnológicas chinas. Y esta información de estas supuestas empresas privadas termina siendo siempre de fácil acceso para el Partido Comunista Chino. Entonces, aparte de estos rastreos, lo que también tiene es geolocalización. Y la geolocalización lo que hace es donde tú te mueves, el celular funciona como una especie de señuelo que a través de satélites y a través del GPS permiten determinar con precisión dónde has estado. Hay un nivel de precisión de hasta seis pies, o sea, un poco menos de dos metros. Entonces, es un sistema que no solamente te vigila a través de cámaras, que te vigila a través de los patrones de consumo que tienes, las interacciones sociales que tienes, tu vida privada completa, tu lista de contactos, con quienes interactúas, sino que también saben en tiempo real 24 horas del día, 7 días a la semana, dónde te estás moviendo y con quiénes estás conversando. Ahora, se ha probado, por ejemplo, que este sistema, como te decía, está asociado a un sistema de crédito social y económico. Entonces, por ejemplo, si tú eres un ciudadano que está en este esquema del monitoreo social, si tú, por ejemplo, cruzas una luz roja, inmediatamente, automáticamente, vas a ser individualizado y eso va a repercutir negativamente en tu puntaje. Entonces, por ejemplo, de 800 puntos, que creo que es el máximo puntaje que hay en este sistema, si te cruzas una luz roja, vas a perder automáticamente dos puntos. Si, por ejemplo, no pagaste un crédito, bueno, eso ya te supondrá, no sé, 20 puntos menos. Y así sucesivamente. Si dices algo contrario al régimen comunista, o sea, si criticas a Xi Jinping y lo haces en términos muy duros, probablemente te van a quitar mucho más puntos. Al final, el riesgo es de que si eres un mal ciudadano, por todos los ejemplos que te he dado, puedes llegar a integrar lo que se llama la lista negra. Y en esta lista negra entran todos los ciudadanos que no han sido buenos ciudadanos, según el estándar chino, en este sistema de puntaje, que te monitorea, como te dije, constantemente. Y esto supone estar en esta lista negra por un periodo de dos a cinco años. ¿Cuáles son los problemas? Bueno, dependiendo del tipo de faltas, es la extensión del tiempo que tú vas a estar en esta lista. Pero puede ir, por ejemplo, desde comprar boletos o tener limitada tu opción de compra de boletos de tren o de boletos del metro, hasta, por ejemplo, no poder transitar en ciertas áreas, hasta no poder comprar cosas que, por ejemplo, no sean de necesidad básica. Si quieres comprarte un chocolate, no vas a poder porque tu celular no va a pasar. La aplicación WeChat te va a bloquear esta aplicación de manera remota. Entonces, lo que vas a tener ahí es un grave problema porque también te podrían, por ejemplo, negar el pasaporte. Y en este caso ya no podrías viajar. Es decir, dependiendo del tipo de faltas que cometes, va a ser el tipo de castigos que vas a recibir. Y esto obviamente tiene una serie de, o plantea una serie de interrogantes muy serias con respecto a la libertad y a la privacidad de las personas. ¿Por qué hago este énfasis en el caso de China? Porque sospecho fuertemente que en Occidente se está orientando hacia ese camino. En Occidente ya las grandes empresas tecnológicas, principalmente las estadounidenses, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, ya recolectan toda tu información a través de sus plataformas privadas. Y esta información privada la utilizan para lo que es avisaje publicitario. Entonces, aquí tenemos un punto. Claro, van a, la gente dice, por ejemplo, está hablando por teléfono y dice, quiero viajar a Bali. Y de repente, a los dos segundos, abre su página de Facebook y va a aparecer un aviso de una promoción para irse a Bali. Eso es lo que se llama la supuesta, el avisaje personalizado. Pero ese avisaje personalizado viene a cuestas de una violación completa de nuestra privacidad. Y la sospecha que yo tengo es, con todos estos movimientos que hay alrededor del mundo, el coronavirus, ¿no?, que ha sido desde mi perspectiva una pandemia manufacturada justamente con este propósito, es literalmente confinarnos, confinar nuestras libertades, confinar nuestra privacidad, en aras de una sociedad regida por principios físicos. Aquí entra a colación un libro que recomiendo a todos leer para que se entienda lo que estoy diciendo con mayor precisión, que no está en español, lamentablemente, que se llama Social Physics, de Alex Pentland. Y en este libro, lo que Alex Pentland establece o plantea es la necesidad de crear sociedades que estén sometidas constantemente a métrica, porque a través de esa métrica vamos a lograr una mayor eficiencia, una mayor producción. Ahora, ¿cuál es el problema? No solamente lo ve desde una perspectiva sociométrica, es decir, no solamente nuestros patrones de movimiento, nuestros patrones laborales, nuestros hábitos de consumo, sino que crecientemente se podría dar paso a un aspecto biométrico. Y aquí entran las sospechas, que por el momento son teorías de especulación, pero que creo que están perdiendo el componente de especulación y convirtiéndose más en una realidad cuando se habla de este miedo a las vacunas, que podría contener elementos que podrían, no sé, por ejemplo, una vacuna que pueda tener nanobots. Ahorita estamos, como te digo, entrando al terreno de la ciencia ficción, pero no es alocado pensar en esa posibilidad o que tengan ciertos radiactivos que al momento en que tú pases por un scan mediante rayos infrarrojos pueda detectar que, por ejemplo, tu coloración es roja por dentro en esta silueta negra que tienes, significa que has sido vacunado y puedes pasar en un aeropuerto, por ejemplo, o en un local. Pero también podría tener componentes biológicos que podrían afectar tu, vamos a decir, tu composición genética. Y el problema es que las sospechas aumentan porque hay muy poca transparencia con este tema de las vacunas. La forma como los estados en Occidente han manejado la información, el caso de España es realmente crítico, ¿no? Por el pésimo manejo del gobierno de Sánchez, que desde mi perspectiva no es un manejo malo por torpeza, sino que es un manejo malo deliberado. Lo que se busca es justamente conculcar libertades para someter a las poblaciones a este estado de vigilancia a la China, pero en este caso el control de la información estaría en manos de grandes corporaciones privadas. Por lo cual tendrías dos modelos. En el caso de China, un capital, un estado comunista de vigilancia comunista abiertamente, donde el partido comunista chino es el dueño de esas tecnologías de facto. Y por otro lado, un mismo modelo de vigilancia permanente en Occidente con fachada de democracia, pero en este caso los dueños de la tecnología y de toda la información que se está generando, toda la data que se está generando, vendrían a ser las grandes empresas privadas. Lo cual configuraría en Occidente un sistema de privatización del poder político y una especie de tecnofeudalismo del siglo XXI.